Bueno, finalmente la inauguración de esta oficina acá en San Rafael. Así es, bueno, como dijo la doctora Teresa Dey, ella insistió en que la abriéramos desde que llegó a la Corte, cuestiones operativas y de recursos que siempre son escasos, nos impedían hacerlo, pero bueno, le fuimos encontrando la vuelta con todo personal que ya está trabajando en el Poder Judicial, es decir, es importante que acá no se ha gastado en ningún recurso nuevo, no hay dinero nuevo puesto en esto, sino que son las mismas personas que ya están trabajando en el Poder Judicial, que van a donar parte de su tiempo, de sus actividades que realizan, para dedicarse a esta función. Por eso, si vemos, había cuatro, porque bueno, entre las cuatro van a seguir haciendo sus tareas y van a dedicarle tiempo parcial a esta actividad de la Oficina de la Mujer, Genero y Diversidad. ¿Cómo se eligieron justamente estas cuatro profesionales? Bueno, ese fue otro tema, fue un tema bastante complejo, hicimos entrevistas a muchísimas personas y estas que finalmente quedaron son las que consideramos y consideraba la gente de Mendoza que daban el perfil para poder atender a las mujeres y poder recepcionar sus problemas de la mejor manera. Si ustedes ven, hay una psicóloga que creemos que es sumamente valioso su aporte porque sus conocimientos nos van a permitir abordar, sobre todo a las mujeres que vienen con problemas, para desde lo psicológico ver también la contención de la persona y si hace falta alguna derivación, también realizar esa derivación. Es importante, acá el asesoramiento no se tiene que llegar con la denuncia, no hace falta la denuncia. No hace falta la denuncia, precisamente estamos para que las mujeres vulnerables o con problemas de violencia vengan a asesorarse y ahí nosotros les vamos a decir a dónde tienen que ir, es más, les vamos a hacer nosotros la denuncia y el trámite y les vamos a seguir el avance y la evolución de su trámite. ¿Dónde va a estar ubicada la denuncia? Va a estar en el ingreso principal del edificio, que también nos parece importante ese punto, era otro elemento que nos costaba mucho porque no tenemos más lugar en el edificio, así que hubo que hacer todos unos movimientos, pero nos parecía importante que la mujer cuando llega no tenga que buscar adentro del edificio a dónde ir, se encuentre, se tope con la oficina de la mujer apenas ingresa en la primera puerta. ¿El Poder Judicial del Departamento ha crecido mucho en estos últimos tiempos con esta nueva oficina, la digitalización? Así es, la digitalización, el registro provincial de adopciones, las distintas oficinas que se van incrementando, tenemos un fiscal nuevo, un asesor nuevo, un asesor de niños, niñas y adolescentes y personas con capacidad restringida. San Rafael crece, la demanda se va incrementando y nosotros necesitamos darle respuesta, generalmente con los recursos que tenemos, pero tratando de hacer que esos recursos sean más eficientes, para eso la digitalización nos ha ayudado a reorganizar y a redistribuir personal, que antes a lo mejor estaba en las mesas de entrada recibiendo gente que ahora ya no hace falta recibirla porque ingresan sus escritos de manera digital o electrónica. Gracias a ustedes.